¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo un nuevo unboxing. Tengo en mis manos el oráculo de luces y sombras de Lucy Cavendish. Ilustraciones de Jasmine Beckett Griffith, que me encantan. Me encanta el trabajo de estas dos. Porque Lucy Cavendish hace excelentes libros, tiene muy buenos, por ejemplo, palabras clave para los oráculos. Las palabras que trae el oráculo, el contenido es súper bueno. Y la ilustración tan bella de este estilo de Jasmine Beckett Griffith también me encanta. Han visto un tarot que tengo, que es el de Beautiful Creatures Tarot. Se los dejo ahí arriba para que lo puedan ver. Que también es de las ilustraciones de Jasmine Beckett Griffith, pero es de otro autor. Ya no es de Lucy Cavendish, es el tarot. Y es el único tarot que tiene ilustraciones de esta chica, de Jasmine. Tengo varios mazos de estas dos juntas, luces y sombras. Tengo la versión en inglés, que ahora ya lo voy a poner a la venta. Ya lo había puesto, pero no se ha vendido. Y ahora van a ver algunas diferencias que tiene. También el de los cambiaformas, Oracle of the Shapeshifters. Tengo también el Les Vampires, que también es de Lucy Cavendish y Jasmine Beckett Griffith. Y de los que no tengo hay uno de Sirenas, Mermaid, no sé cómo se llama, no recuerdo. Hay otro que es de Alice en el País de las Maravillas. Otro que es de hadas, creo. No recuerdo si es como uno de hadas. Pero aparte Lucy Cavendish tiene otro de hadas, que no es de las ilustraciones de estas chicas. Así que hay un montón en el mercado para que puedan revisar. Busquen los mazos de esta autora. Y busquen a esta chica, Jasmine Beckett Griffith, que es la ilustradora. Para que vean todos los trabajos que tiene. Voy a empezar a abrir esto y voy a enfocarles la mesa. Bueno, con enfocar la mesa me refería a esto. Enfocar hacia abajo, porque mi hermoso letrerito de luz hace una especie de contraste que molesta un poquitito. Voy a comenzar a abrirlo. Y les voy a decir por qué lo compré antes en inglés y ahora lo decidí comprar en español. Bueno, voy a partir narrando eso. Una de las cosas que más amo de Gaitre Daniel Ediciones, que es la editorial del Mazón Español, es que tenga los bordes de color plateado, dorado, etc. Le da un toque muy elegante, muy profesional, que a mí me encanta. Y es algo muy personal, porque de hecho hay personas que le cortan esos bordes, que yo digo, Dios mío, qué sacrilegio. Pero hay gente que lo hace, que no le gusta que tenga el borde dorado, plateado, y le cortan los bordes. Yo por lo menos amo eso. También el hecho de que lo estoy usando muchísimo, muchísimo, y la calidad de la carta en inglés no es la misma que la del, espero, vamos a ver, de Gaitre Daniel Ediciones. Caja dura, también excelente. Es una caja de color café. Y ya les voy a ir mostrando lo que hay en el mazo en inglés, pero ya tienen reseña de ese mazo de todas maneras. Miren, viene como con un, algo pegado aquí. Después se lo voy a quitar. Es, o al tiro se lo quito, a ver. Es como un pastito. Qué raro. Miren, mientras no venga con cosas tóxicas para el país, no hay problema. Tiene un fondo dorado, ya. Y trae un libro. Y tiene una bolsita, miren, interesante. De este, de este tipo tengo también el oráculo de los espíritus del bosque, que también lo han visto reseñado aquí en el canal. Va a estar todo ahí en el, en el signo de exclamación arriba. Ustedes le dan click y se van a desplegar cinco videos que yo les dejo como opción para que vean luego de este. Y que también es de Lucy Cavendish, pero es de otro diseñador o ilustrador. Es otra persona la que ilustra. Lucy Cavendish también es la que hizo los espíritus del bosque. Y también viene en una bolsita así. También tiene los bordes dorados, de hecho. Es espectacular ese mazo. Lo uso muy poco, pero lo voy a empezar a usar más en el canal. Aquí está el libro. Espectacular que traiga un libro, me encanta. Y trae las cartas en blanco y negro en pequeño. Igual se ve qué carta es, pero se ve, se ve rimal en verdad. Pero, tú buscas la carta y vamos a ver qué es lo que aparece en las cartas. Trae esta bolsita dorada. Y el mazo. ¡Wow! Con el borde plateado. Tal como les decía, traen siempre borde dorado o plateado. Debo decir, en mi opinión, que yo a este mazo con estos colores le hubiera puesto un borde dorado. O sea, está gritando dorado por todas partes. Pero es plateado. Igual es lindo, me gusta. Y le voy a quitar el papel. Si escuchan un ruido así como fuerte de fondo es el ventilador. Porque aquí en Chile nos estamos asando de calor. Así que... Espectacular. No vienen pegadas, pero fíjense, para nada. Ustedes ven, lo acabo de abrir. Está recién teniéndolo en mis manos. Y sí, la calidad de la carta es otra cosa. Estas cartas me costaron como 30.000 pesos. Ahora están como a 33.000. A veces las bajan a 28.000. Y ahí más o menos el precio en busca libre. También están en Amazon, en Book Depository. Pero yo las compré por busca libre. Como siempre, en la cajita de descripción tienen el link donde yo compré el mazo. Y me parece espectacular que venga así despegadito. Este oráculo yo lo uso mucho. O sea, trato de usarlo poquito. Pero quisiera usarlo más. Y lo usaba poco porque las cartas son blanditas. Así que, bueno, ahí les voy a mostrar el mazo en inglés. Esto a mí no me gusta mucho porque tiene, y se los mencionaba también cuando hice la reseña en inglés. Tiene un ángel que aparece dentro de las cartas. Entonces como que lo encuentro contraproducente. Y en el mazo en inglés no es así. Miren. Les voy a mostrar de una vez por todas. Y luego seguimos viendo este. Este es el mazo en inglés. Oracles of Shadows and Light. Fíjense que la imagen de la portada ya es distinta. Tiene otra de las chicas. ¿Ya? Que ambas aparecen en las cartas. Tiene el mismo nombre, sí. Pesa harto igual. Este es de Simon Pulse. Algo así. ¿Cómo? No sé si sale en otra parte. No, es la misma. Beyond Words, Simon Pulse. Eso es la editorial. Es una cajadura excelente también. Por dentro es amarilla. Trae aquí el libro. En inglés, por supuesto. Que yo lo tengo intacto. Porque yo no lo... A menos que realmente necesite como traducirlo. Escribo en los libros. Pero si no, está así, intacto. Y las cartas tienen el dorso. Que me parece mucho más bonito el dorso en inglés. ¿Ya? Me parece mucho más bonito que este. Pero yo estoy usando mucho este oráculo. Y de hecho, está en buenas condiciones. Porque yo lo cuido mucho. ¿Ya? Lo único que sí, le pinté el borde en tonos dorados. Tiene distintos tonos de dorado. Y lo pinté así. Porque lo quería dorado. Me gusta más este dorso. Pero siento que son muy blanditas. Y yo las uso demasiado. Tampoco son dramáticamente blandas. Pero son más blandas que los oráculos que a mí me gustan. Son... En realidad son mis mañas Javiris. ¿Ya? Y el grosor de... Fíjense por favor esto. Y esto. Yo lo siento al tacto. ¿Ya? Y... Bueno, esto es en inglés. Dice Ángel de los Muertos. Pero porque esta carta es así. Pero bueno, aquí tienen Pink Lotus Fairy. El Hada del Loto Rosa. La Bruja del Final del Mundo. Witch of the End of the World. La Sirena del Eclipse. Son las mismas cartas. Pero... Ah, por cierto. Esta cambia. También me gusta más esta carta en inglés. Que es... Yo soy Kali. Es la carta número 13. Me gusta más en inglés porque sale la imagen completa. Y en español sale así, cortada. Pero de cuerpo completo. Es raro. Ya aquí sale como de cerca. Esa es la diferencia. También hay otras que tienen algunas diferencias. Que ahí lo vamos a ir viendo. Si ustedes quieren, pueden ver el video del mazo en inglés. Que ya lo tengo. Está ahí arriba. Y pueden ver el video de este en español. Este mazo en inglés. Les paso el dato. Le estoy vendiendo a 15.000 pesos chilenos. Es un mazo completamente original. Está en excelentes condiciones. Solamente le pinté el borde. Eso es lo único. Que no está como original. Como venía. Y las cartas, como pueden ver, están en excelentes condiciones. Pero yo y mis mañas necesitábamos adquirirlo en inglés. O sea, en español. Y de hecho, hay cosas que voy a extrañar del mazo en inglés. Como esa Kali que me gusta así de cerca. El dorso de la llave que me parece más bonito. Pero hay otras cosas como la calidad. Que para mí es... Cuando toco las cartas necesito que sean como duritas y firmes. Que como corresponde, ¿ya? Entonces, claro. Este vale alrededor de 30.000 pesos. El mazo en inglés vale alrededor de 22.000, 23.000 pesos. Algo así. Yo lo estoy vendiendo en 15.000 porque está usado. Pero como pueden ver, totalmente en buenas condiciones. Voy a beber un poquito de tecito. Y vamos al libro. Entonces, seguimos con nuestro oráculo de luces y sombras en español. Y el libro Oráculo de luces y sombras dice... 2010, Lucy Cavendish, Jasmine Becker Griffith, 2011. Gaita Daniel Ediciones, la sacó el 2011, 2019 y 2021. Para la edición en español. Mira, dice dedicatoria para ti porque quieres comprender tus luces y tus sombras. Y aquí está el significado de las cartas. Oráculo de luces y sombras. Ah, también me fijé, como siempre, en las traducciones. Porque yo les decía en algunos otros mazos que yo los voy a conservar en inglés. Como por ejemplo, el oráculo de los ángeles y ancestros de Kyle Gray. Yo lo tengo en inglés y me quedo con él. Porque la versión en español vi que hay unos pequeños errores en las traducciones. Y ahí como que me choca y me explota el cerebro. Entonces, prefiero quedarme con el mazo en inglés. Que lo entiendo bien, no hay ningún problema. Entonces, prefiero eso. Este encontré que estaba bastante bien traducido también. Así que, por eso también decidí comprarlo en español. Y hay otros mazos como el, por ejemplo, el oráculo del sueño del chamán. Que también lo compré en español. Ya lo vieron. El oráculo de Kyle Gray también de las oraciones a los ángeles. También lo vieron que lo tengo en español. También tengo el inglés a la venta. Así que les voy a dejar en mi Instagram todos los mazos que tengo a la venta para que los puedan ver. Que algunos están nuevos, Javis. Los abrí aquí, se los mostré y ahí quedaron. Entonces, por eso, ojo, vayan allá. Porque de todas maneras va a estar más barato que si los compran en el mercado. ¿Ya? Y sigo con este. Ya no me desvío más. Pero son datos importantes, igual que les tengo que mencionar. Porque si van a elegir entre inglés y español. Y ustedes hablan los dos idiomas. O los comprenden bien. Entonces, tienen que tener un conocimiento de esas cositas. ¿Ya? Por eso se los menciono. Bueno, aquí hay como una introducción. Los seres de luces y sombras. ¿De dónde vienen estos seres? Por cierto, esto se trata de trabajar tu sombra. ¿Qué es tu sombra? Es la parte que tú no puedes aceptar o que te cuesta aceptar de ti. Que no quieres ver tus miedos, tus inseguridades, tus grandes traumas. ¿Ya? Todas esas cosas. Para trabajarlas, necesitas ser consciente de ellas. Y muchas veces guardamos esas sombras en nuestro inconsciente o subconsciente. Por lo tanto, nos cuesta ver lo que tenemos que sanar. Y es ahí donde entra una herramienta como esta. ¿Ya? ¿Cómo utilizar este oráculo? Ah, mira, tienen arcanos mayores. Figuras, palos, ¿en serio? Ah, no. Está diciendo que es la diferencia entre una baraja de oráculo y de tarot. Olviden eso. Bueno, eso también se los enseñé en un video. Las diferencias entre un tarot y un oráculo. Pueden buscarlo aquí en el canal. Que en el fondo, el tarot tiene una estructura y las barajas de oráculo no. Tienen cierta cantidad de cartas y cada una tiene un personaje. Pero no es que todas tengan los mismos arcanos como el loco, el mago, la suma sacerdotisa, la emperatriz, etc. Y los palos de oros, bastos, copas, etc. Ya. Aparecen tiradas utilizando el oráculo de luces y sombras. La cruz celta. Qué rara está la cruz celta. Yo la conozco con una línea por acá. Lo revelado y oculto. Y así. Y llega la primera carta que dice, carta 1, y aparece esta imagen en blanco y negro que apenas se ve. Fantasma del campo de calabazas. Mensaje, aprovecha tus dones. ¿Ok? Eso ya está en la carta, fíjense. Y dice número 1, carta 1. Ya tienen, entonces, cómo buscar. Porque si no tienen número, a veces uno tiene que estar buscando alfabéticamente y a veces ni siquiera están en orden alfabético y es como dónde está la carta. Aquí no. Aquí ya están con número, entonces es más fácil encontrarla. Y te dice exactamente hasta ahí. Aprovecha tus dones. No saben lo que es para mí tener una carta gruesa en las manos. De verdad que para mí es muy importante eso. Ah, miren, aquí hay una que también varía con el otro mazo. El hada de absenta. Esa es como una planta o una hierba, algo así como tóxico, ¿o no? Ahí lo vamos a investigar. Dice que si el hada de absenta se ha convertido en leyenda quizás es porque ha inducido a tus amigos y parientes o puede ser a ti mismo a subestimar el carácter adictivo que tienen determinadas sustancias. Ah, habla como de adicciones. Mira qué interesante. Tú sabes cómo va esto. Ya, y te hace como una explicación. Luego dice el hada de absenta. Dice que te está diciendo el personaje. Y luego dice el oráculo. ¿Qué te está diciendo? Te da arte información. Fíjate. O sea, te habla de la carta, luego qué es lo que dice el personaje y luego qué te dice como el oráculo. Tiene arte información. Qué interesante. Ya. Esto es todo lo que se van a encontrar. Y. Y. Sobre la autora, aquí tenemos Lucy Cavendish. Y la ilustradora que es Jasmine Beckett Griffith. Pueden buscarlas en internet y van a poder ver sus trabajos. Y tiene como dos hojitas en blanco que en verdad no alcanzan para mucho. Este es el libro entonces. Y ahora vamos a ver las cartas una por una. Voy a dejar aquí el estuchito. Ya vieron que son con borde plateado. Son grandes. Son de los tipos oráculo más grandes. Ya. Los oráculos normales son como hasta por aquí. No tengo ahora cómo medir. Y. Tampoco tengo cartas para darles una idea. Pero. Es de los oráculos grandes. Eh. Como el oráculo de. Los espíritus del bosque. El de los. Eh. Mundos. Escondidos. Algo así. Bueno. Hay muchos así de este tamaño. Pero. Eh. Tienden a ser un poco más grandes. Que los normales. Pero no son embarajables tampoco. O sea. No es para tanto. Vamos entonces. Una por una. Tenemos. El fantasma del campo de calabazas. Que dice aprovecha tus dones. Este es el dorso. Me parece un poco confuso que haya una chica ahí. Porque me imagino que es una carta. Pero ya me voy a acostumbrar. El 2 dice. Hada de la absenta. Que ya se las había leído un poquito. El hada del faro. El número 3. El ángel de la nieve. Tiene exactamente las mismas palabras. Pero son. Obviamente en español. Y el otro es en inglés. Espectros de Halloween. Este se llama. Creo que diferente. Estamos aquí. El inglés dice. We are he he here. Es lo mismo. Otoño. Mi última oportunidad. Lo mismo también. No pierdas la esperanza. Poe. Es el momento del cambio. De aprender algo nuevo. De la tecnología avanzada. El hada roja groñona. Hay una que otra que vienen así. Medias pegaditas. Pero. Como ven. Se despegan fácil. 3 hermanas brujas. Esta no se despega tan fácil. Ahí está. Oh. Sirena del eclipse. Me encanta esta carta. Tengo la impresión de que la ilustración es una pizquita más. Como más brillante en el. Más en inglés. El hada de las flores secas. Vidente al hada. Soy cali. Aquí sale. Completita. Y en la otra sale solamente la cara. ¿Por qué está viéndose borroso? Ahí sí. Ahí sí. Tenemos a María enmascarada. El hada del moho. Ángel de los muertos. Esta se llama igual en inglés. Porque está como pensado en la cultura mexicana. Por eso yo creo que la pusieron en español. Ángel de los muertos. Sorprendentemente solitaria. La duquesa violeta. Amara la menajune. Hada de las tierras altas. Este es distinto. Ángel de la alquimia. Milagro. En este. Creo que en el más en inglés aparece esta carta así. Tal cual. Y aquí aparece como dentro de. De una cajita. Esa es algo diferente que sacaron en esta versión también. Voodoo azul. Ángel violeta. Amo esta carta. Imaginarán por qué. Es mi favorita de este oráculo. 24. Hada del farolillo. Sirena de la alcantarilla. Como pueden ver tiene hadas. Tiene sirenas. Muchos seres mágicos. Hada del carrusel. Pero te muestran cosas oscuras. Te muestran cosas fuertes. Es como que. No es así como suavecito este oráculo. Te dice las cosas como son. Extraño San Valentín. La muerte y la doncella. Tumba poco profunda. Esta me acuerdo. Shallow Grave se llama. Dos brujitas. Dama con un huevo de el bosco. Esta es Lady with a bush egg. La antigua sabiduría. 32. El mar tempestuoso. Aquí tenemos a la chica de la portada. que se llama vestido de alquimia. Fantasmas sin rostro. Esta tiene una onda japonesa ahí. Ah, perdón. Fantasmas sin rostro y la muchacha encantada. Ángel de la tormenta. Ese es el que sale en el mazo en inglés. Que yo les mencionaba. Fíjense la chica que aparece aquí. Es el ángel de la tormenta. Son dos cartas distintas que usaron para las portadas. El 36. El Hada Reparadora de Corazones Rotos. Ángel del Bastón de Caramelo. La planta carnívora de Invernadero. Esta también es diferente a la que aparece en el mazo en inglés. Como les digo, vayan a ver la reseña del mazo en inglés para que vean las cartas distintas que hay. 39. Calabaza Mecánica. 40. El Ángel del Tiempo. La Princesa del Nautilo. Fantasmas del Pasado. El Hada del Loto Rosa. Que también se las mostraba recién en inglés. El Hada del Mundo Vegetal. Y la Bruja del Fin del Mundo. Como pueden ver, son 45 cartas en total. Y son bellas, bellas, bellas. A mí realmente me encanta este oráculo. Es uno de los que más recomiendo para trabajar, tal como dice ahí, las sombras. Para conectar con tu luz y tu sombra. Para poder descubrir esas cosas que no estás viendo. Y para poder sanar, definitivamente para eso es que uno trabaja en estas cosas. ¿Ok? Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta reseña. Este unboxing. Les dejo ahí el dato de que estoy vendiendo este. Por si lo quieren comprar. Y obviamente si alguien lo compra, les voy a poner aquí en la cajita de información que ya está vendido el mazo en inglés. Ya, pero por ahora que están viendo este video, todavía lo tengo disponible. Así que ahí les dejo la información. Les recuerdo a Bibis que este sábado voy a dar un curso de oráculos y canalización. Si quieren sumarse todavía están a tiempo. Partimos hoy sábado, o sea hoy, no hoy. Partimos este sábado 8 de enero. Y terminamos el 15 de enero. Son solo dos clases. Así que ahí súmense si lo desean. Inscripciones al correo nadiafalactarot.com Y en marzo voy a estar dictando un nuevo curso de tarot. Ese si es largo, dura 3 meses. Así que también si quieren información. Aquí les dejo todo en el afiche. Pero también me pueden preguntar al correo nadiafalactarot.com Y yo encantada respondo sus dudas. Que tengan una excelente tarde. Mañana, noche, no sé qué hora estén viendo este video. Les mando un besote gigante. Muchas bendiciones. Espero que estén muy bien. Que hayan disfrutado de la lectura semanal que les subí el lunes. Si no la vieron, vayan a verla. Porque les hice una mini lectura para cada signo. Y tengo toda la intención de continuar haciéndolo. Así que espero que hayan disfrutado de estas cosas nuevas. Que estamos sumando al canal. Y se nos vienen más. Así que atentos, atentas. Porque se vienen cosas nuevas. Abrazos, besos, bendiciones. Y nos vemos pronto por aquí en un próximo video. Bye, bye.